Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo que vamos a realizar en X-Plane 11 sobre un vuelo en el que conectaremos las ciudades de Coruña y San Sebastián. Vamos a utilizar el Boeing 737, la versión de Zeebo, como veis aquí, con la librería de Air Europa, una librería que particularmente me encanta, en el que vamos a utilizar la última versión que ha subido Zeebo, recientemente la 317, así es que vamos a ver qué tal se comporta. Y lo primero de todo es energizar nuestro avión, y vamos a meter hecho el plan de vuelo íntegramente en Simbrief. ¿Qué tenemos? Zero Fall Way 60,6, tenemos combustible 6500, y aquí tenemos nuestra ruta, salimos de la 03 y llegamos a la 0 a la 22. Más cositas, niveles de vuelo 240 hasta Asturias, subimos a 350, y dice que en LASQ subimos a 360, no, no vamos a subir a 360, bajaremos a 340 en todo caso, porque LASQ está casi llegando a San Sebastián y estantería subir para inmediatamente bajar, así es que pasando. Bueno, ponemos esto aquí al lado, y permitid un momento que configuro los pesos. Para saber el Zero Fall Weight siempre, echamos hacia atrás todo el combustible, veis, Zero Fall Weight, combustible 0, el peso con combustible 0, y ponemos 60,600. 60,700, ahí nos quedamos. Y luego tenemos de combustible 6526, eso hace unos 3250 en cada ala, más o menos. 3250. Vale, 6500, y con esto, vamos que chutamos. Vale, le damos a Done, aplicamos los cambios. Vale, ponemos nuestras luces. Y empezamos a alinear nuestros inerciales. Por otro lado, prueba de fogos. Bien. Bien. Perfecto. Comprobamos el TICAS. Por ahí se le escucha. Bien. Prueba de takeoff config, perdón. Perfecto. Permítidme que lo haga rápido, porque esto lo hemos hecho ya mil veces. Y nada, si necesitáis que se vea más despacio, podéis ver otro de los vídeos que tengo, en el que siempre lo voy explicando. Hoy lo vamos a hacer bastante rápido. Comprobamos el CrossFit. Vale, perfecto. Lo quitamos. Vamos. Vamos a poner el 3-5-0. no estoy conectado no, no estoy conectado vale 1026 la verdad es que es curioso que en esta versión, no sé si en las otras, esta pantalla parece que ya está como alineada o preparada ya y esta sin embargo no, es curioso no me he fijado si en otras lo hacía bueno vamos a ver esta es la ruta post init leko vale ruta leko leso alfa lima alzulu 520 vamos a seguir de la pista 3 claro 03 me suena mejor departure, departure de la 03 y vamos a hacer la roxer 2 delta ejecutamos le damos a ruta y de roxer vamos a ir por la R42 hasta BES luego nos dice que nos vamos a hacer un directo a LASCU upper mic 190 hasta San Sebastián ya en el que haremos nuestra aproximación por DME de la 22 con San Sebastián como transición glide slope apagada porque no es una ILS, es una BOR vale vale pues esto estaría perfini, vale reservas 1 con 1 con 3 mientras estamos metiendo esto como ya está alineado permitidme un momento que llame al better pushback y le diga que vaya enganchando que luego tarda mucho tenemos un cost index de 53 y la primera restricción de altura 240 hasta Asturias vale tenemos 349035 de vientos 349035 viento medio en la ruta y esa desviación de 11 a ver si, más 11 Transición altitud 7000 pies N1 limit 18 nos da 98.7 nos hace que despegamos con 35 KS 35 grados e incluso un poquito menos vale, 95 me vale flaps 5 configuramos el centro gradado 5.66 y 100 v2 más 10 158 vale el climb el climb lo vamos a hacer ya directamente a .79 en el momento que lleguemos de altura y a 2.90 soy un gastón lo sé y el descenso igual barra punto 78 lo voy a poner y 2.90 también perfecto vale pues 158 vamos a ponerlo aquí en el en la velocidad y ahora como va subiendo el better pushback el avión vale, el heading vamos a ponerlo ¿por qué nos ha alineado esto? fold fold ¿de qué? ¿por qué fold? no me gusta vale vale, podría ser por esto vamos a ponerlo venga ese minutito el más largo de nuestra vida como está a vista vale, perfecto, ya la he alineado no sé qué habrá pasado pero ya lo tenemos vale plan de vuelo lo tenía mandado ya hace un ratito lo que sí vamos a configurar son las salida la hora de salida porque va a ser a las 20.15 exactamente vamos a decirle el ground howling que hasta luego Lucas eh las pistas 0.3 ¿dónde la tenemos? la tenemos allí es esa de allí vale con lo cual bueno pues el pushback que vamos a hacer va a ser uff no me mola un pelo hacer un viraje tan cerrado ya sabéis que este a veces se le va la pinza o me gustaría que me llevases aquí pero sé que me la vas a liar remolcador conectado y pin bypass en posición desconecte el freno de estacinamiento hecho comentando retroceso puede encender los motores venga anti collision lights y empezamos con el motor izquierdo vale hydraulic pumps todas son anti collision lights que las acabo de poner packs apagados lógicamente que si no esto no no chusca venga sorpréndeme hoy meter pushback vale pues esto está vamos con la siguiente mientras tanto a ver la salida hemos dicho que tenemos la roxer roxer 2 delta en que consiste mientras tanto roxer 2 delta salimos de la 0.3 directos al ndb vale cuando pasamos el ndb por la derecha ah no perdón eh 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 tu 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 ponemos rumbo 0.7.6 vamos al radial 0.7.6 pero como no esperas que meto combustible que os decía venga abajo se te piro la pinza totalmente a ver dejadme un momentito venga si dejadme aquí mismamente lo que decía realmente aquí necesitaríamos tener que nos funcionasen los ndb pero este avión no lo tiene implementado vale para ir por el radial 0.7.6 en cualquier caso cuando nos de el paso vale cuando nos de el paso es que no está ni simulado aquí bueno pues imagino que este punto de aquí que veis aquí imagino que este punto es este de aquí es que bueno permitidme que hoy no hagamos el ndb más que nada porque ya no tenemos opción eh interceptamos luego el radial eh 107 de la coruña vale hasta la milla 43 ponemos 115.1 en la radio NAV1 115.1 el radial el radial hemos dicho que es el 107 la activamos y esto estaría vale vamos con las listas jodamper jodamper on muchas gracias metemos vamos a resetear aquí vale flaps eh puestos flaps 5 autobrake rto pushback finalizado taxi lights on runway turn of lights on motores en continuous vale amiguete ticas test está ya puesto autopilot está ya seteado a excepción de la altura que no tenemos ninguna restricción nos dice que tenemos que estar por encima de 6.000 pies quieto eran 2.4.0 si no recuerdo mal 2.4.0 hasta VES VES es el board de Asturias vale 2.4.0 eh flight directors both dando prioridad al del comandante o el del pilot flying mejor dicho autothrottle armado IAS esta V2 más 10 heading runway heading y altitude check initial altitude pues taxi checklist complete mucho cuidado ahora vamos a hacer una prueba de controles porque no quisiera meterme en el césped rudder vale full left full right full up full down prueba con vale configuración de despegue vale suena porque porque estaban los frenos puestos si yo ahora le doy potencia a tope no suena vale eso es que el avión está perfectamente configurado para el despegue así es que a rodar vamos a ver si hay alguien en 20 en 40 en 5 en 10 en 20 en 20 vale no hay nadie vnaf y el enaf vámonos bueno bueno tenemos que hacer un backtrack de la 0.3 de la 0.3 de la 0.3 0.3 de la 0.3 vial empezamos a emitir Holding point, landing lights on, runway turn off lights on, taxi lights off, position light strove unsteady, perdón, ticastia y array, transponder en modo Charlie, perfecto. Salimos por aquí, line up and take runway 03 leko. Vale, vamos a ponernos aquí un momentín. Imagino que este será el NDB, no, este es el BOR. Joder, que jodienda, que jodienda, y es que no me atrevo a tocar el FMC para meterlo a mano, más que nada porque las veces que lo he intentado no me ha funcionado. Así es que, nada, despegamos, vamos a proceder aquí directamente, acortamos y ya está. Venga. No sé si tengo el Andalucid currando, sí. N1. A ver que probablemente sea esto, que esté aquí. Así es que si vamos a activar, está puesto ya el ENAF, probablemente el NDB sea este de aquí. Check. Que pasada de sonidos, es que es increíble. Rotate. Get up. Bueno. Vale. Vale, altitud de reducción, de potencia, altitud de aceleración. Viramos por la derecha, y ponemos ya FLAPS1. Esto seguramente coincidirá esta línea. Vamos a ver si coincide con el heading este que hemos escrito aquí de 0.76. Efectivamente, más o menos, 0.75, 0.76. Venga, FLAPSAR. Vamos a interceptarlo bien. Y subimos para arriba. Venga. Ponemos piloto automático. Y seguimos con nuestras listas de después de despegue. After takeoff checklist stream as required. Gear up. Autopilot on. VNAV LNAV on. And flaps raise on schedule. Vale. Lo subamos a uno programado. Hecho. Lista de climb. Auto break off. Está off. Landing lights off. De momento las retractables. Rango y turn of lights. Sí. Estas las quitamos ya. Wheel well lights off. Que están quitadas. Window heat on. Cuando la temperatura sea inferior a 10 grados. Bueno, fijaros. No están funcionando. Vale. Cuando se apagan es porque están conectadas. Pero no están haciendo su trabajo. Para ver si funcionan realmente. Ahí le damos. Vamos. Hace un power test. Vale. Ahí vemos que están. Que están. Ahora mismo están en. Digamos en standby. Vale. Transición. Transición. Antiae switches on. Cuando la temperatura sea inferior a 10 grados. No es el caso. De momento. Aunque sí. Tenemos algo de humedad por allí. Y altímetro. Reajustar. En transición. Perfecto. Pues. Climb checklist. Complete. A excepción. O en espera. De subir la. O sea. De quitar las luces. Por encima de 10.000 pies. Vale. Bueno. Vamos a coger. Mientras tanto. Mientras el avión está subiendo. Cogemos las cartas de San Sebastián. Ve. Es muy fácil la aproximación. Y recordad que teníamos como IAF. El último punto de ruta. Mejor dicho. Teníamos puesto San Sebastián. Que además coincide con el IAF. Vale. ¿Qué significa el IAF? El initial approach fix. Inicial approach fix. Es decir. El punto de aproximación inicial. Vale. Aquí en San Sebastián. Voy a poner esta vista. En San Sebastián. Que es el reflejo. O sea. Está aquí identificado. Vale. Que además. Donde. Fijaros que detrás no hay nada. Porque es donde empieza la aproximación. Esta línea. Es todo esto. Vale. Hasta aquí. Y luego. Como es más gordita. Es porque hay un giro. Hacia atrás. Es decir. Esto. Lo vamos a hacer. A 5000 pies. A 5000 pies. Iremos descendiendo hasta 3300. Hasta la milla 5. Es decir. Aquí. Tenemos que ir a 3300. Toda esta zona. Como mínimo. Siempre como mínimo. De aquí. Hasta aquí. Hasta la milla 11. Si os fijáis. La milla 11 está aquí. Hay que ir descendiendo. Hasta 1500 pies. Como mínimo. El giro. A 1500 pies. Cuando ya estemos establecidos. En rumbo. Si. En rumbo. 215. Con una BOR. Vale. Estos. 215 grados. Si. Yo diría que es el radial 215. Si. El radial 215. Vale. El radial 215 del BOR. Bajamos a 1400. Y aquí tenemos nuestra cruz de Malta. Que es la cruz de Malta. En las aproximaciones de no precisión. El punto en el que ya tenemos que bajar el tren de aterrizaje. Y tener el avión preparado para aterrizar. Bueno. En el 737. Normalmente cuando bajas el tren de aterrizaje. Directamente metes 20 grados de flap. Y luego el resto. Bueno. 25. Mejor dicho. Y luego el resto. Seguro lo programado. Es decir. Aquí. Tren de aterrizaje. Y 25 grados de flap. Y empezamos el descenso. Cuando llegamos a nuestros mínimos. Que en nuestro caso. Eh. Bueno. Somos capaces de hacer un gradiente de 3,5% más que de sobra. Vale. Será. A ver. Donde lo tenemos. Aquí. 660 pies. O 644 de radioaltímetro. Yo normalmente pongo radioaltímetro. Que llegamos a este punto y no vemos la pista. Para afuera. Ahora. Entonces. Que tenemos que poner. O que tendremos que poner. 117.9. NAV1. Aquí. Si os fijáis. Hay un 2. Que corresponderá con alguna tablita. Que estará por aquí. Vale. Que a que corresponde. Bueno. Pues el radial de alejamiento. Que tenemos que mantener. En función de la velocidad de nuestro avión. Si vamos a hacerla. Vamos a hacerla. A 185. Casi seguro. 185 nudos. Pues habrá que poner. Un radial de alejamiento de 0.21. 21 grados. 0.21. Hasta. La milla 11. Cumpliendo. Por supuesto. Con estas alturas. Así es que. Me pongo esto. Por aquí. Anda. Fijaros. Esto no lo sabía yo. Y por qué sale esto. Si está bien configurado. Si esto está correcto. Correcto. Dual bleed. Vale. ¿Cómo te pones? ¿Cómo te pones? Mira. No sabía yo que estaba. A ver. Vale. Esto está. Esto está. Esto está. Ahora. Ahora se apagará. Un rato. Digo yo. Porque el APU no está puesto. No está puesto. Vale. Bueno. Pues nada. Seguimos ascendiendo. Vamos a resetearlo. Vamos a resetearlo. No tenemos dual bleed. Vamos a resetear. Vamos a resetear. Que raro. Vale. Se sigue encendiendo el APU. Si el APU lo tenemos apagado. Bueno. Misterios. Vale. Vamos a resetear. Eh. Probablemente el vuelo. Lo dejamos. Eh. aquí no tenemos que hacer nada, aquí realmente vamos a llegar a 24.000 pies, recordad que teníamos un ascenso a ver dónde estamos tenemos 2.4.0 hasta VES, a VES ya podemos subir a 3.5.0, vale, ya hemos llegado fijaros que sube a 2.9.0 que es lo que le habíamos programado, porque el avión sube más que de sobra así es que nada, dejamos aquí el vuelo, os dejaré seguramente esta vista, tenemos ahí al fondo cuando lleguemos los picos de Europa y nada tan sencillo como luego poner en crucero aquí donde está esto magenta, rosa o lo que sea esto, ponemos 3.5.0 y el solito empezará a ascender, así es que lo dicho os dejo esta vista y nos vemos pues 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 cuando estemos ya pues descendiendo, prácticamente cuando ya estemos llegando a San Sebastián porque tampoco hay mucho más que hacer así es que nos vemos luego ya cuando hayamos descendido y estemos casi haciendo la aproximación, venga disfrutad el crucero y hasta ahora y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Al final, yo no sé si es que se ha cascado el APU, pero me ha seguido saltando. Ahora se ha quitado, pero se me va a usar aquí, fall. Bueno, misterios de la vida. Vale, el QNH que tenemos en San Sebastián, vale, 210, pa, 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 broken, overcast, 1025. Prácticamente igual. Vale, vamos a pasar ya a Heading. Y vamos a hacerlo desde aquí. Por ejemplo, en esta versión no funciona el RMI. Debería salir aquí la flechita y no nos sale. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Vale, seguimos bajando. Vamos a hacer un level change. A 185 que hemos dicho. Vamos a bajar. Voy a meter los spoilers un poquito, que si no le va a costar bastante. Y tenemos que ir así hasta la milla 11. Vamos a bajar a nuestra altura, que eran 1500 pies. Eso es. De hecho, fijaros que tampoco aparece el vector del Heading. Aquí sí. Pero es que aquí no me interesa que salga. Aquí yo no quiero que salga. Bueno. Vamos a meter aquí luz. Vale, vámonos para abajo. Vale, estamos a 5700. Todavía estamos muy altos, pero ¿cómo hay que llegar hasta la milla 11? Hay que llegar hasta la milla 11. Y luego tenemos que dar toda la vuelta a esta. Y tenemos que seguir por aquí. ¿Vale? Es decir, todo este giro vamos a tardar un rato en hacerlo. Nos da tiempo más que de sobra a descender. De todas formas. Vamos a seguir con spoilers. Venga, intercepta. El radial. No seas perezoso. Ahí tenemos ya el aeropuerto. Ahora mismo estamos en la milla 5. ¿Vale? Estamos justo aquí. Un poquito más para acá. Perdón, un poquito más para acá. Pero bueno. Voy a girar, voy a meterme un poquito. No me es raro esto. Vale. Vamos a la milla 6 todavía. Eso es. Interceptamos ya el 0,21. Y seguimos. ¿Hasta dónde? Hasta la milla 11, como nos dice la carta. Y seguimos descendiendo hasta 1,500 pies, que es lo que tenemos aquí puesto. Progurimos un poco el viento. Ah, bueno. Aquí sí nos aparece el 0,21. Bueno, perdón, el 0,21 no. El bug del heading. Milla 9. Voy a reducir 5 nudos, que no quiero tener problemas con los flaps. Milla 10. Vamos a meter un miraje de unos 20 grados. Y ahora hay que irse por la derecha. Vamos a quitar spoilers. Los armamos. Y en la milla 11 nos vamos por la derecha a interceptar el radial 2,15. Vamos a poner el C. Eso es. Nosotros vamos virando, virando, virando. Vamos a poner el 200, que es un buen ángulo de corte, para venir por aquí. Bueno, si vemos que ya se nos está metiendo, 2,15 directamente. Vamos a 1500 pies. Según la carta, hasta que no estemos establecidos en el radial 2,15, no podemos bajar a 1400 pies. Y ahí nos quedamos. Vamos a ponerlo de todas formas, pero nos quedamos ahí. ¿Cuándo va a bajar? Cuando nosotros le demos aquí a level change, bajará. Vale, vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo en 190. Vamos a ir acompañándole, si lo dejamos ahí en 190. Vamos a reducir un poquito la velocidad. Y ahí estamos. ¿Cuándo tenemos, dónde tenemos la cruz de Malta? En la milla 8. ¿Vale? Es decir, que continuamos. No te frenes tanto. Vamos a flaps 15. Y ya hacemos ya nuestro level change. Ahí va. ¿No quieres bajar? Venga. Pues lo ayudamos con el vertical speed. Milla 8, prácticamente. Y como decíamos, flaps 25. Y ya directamente vamos a meter nuestra velocidad de aproximación. Y pasamos a... No sé si... Quitamos. Armamos. Y pasamos a manual. Nuestros mínimos recordamos que eran... A ver... Eran 660 pies. Venga, empezamos a bajar. Pero vamos, que no vamos a llegar ni de coña. Porque fijaros dónde estamos ya. Vamos a meterlos. 660 o 644. Vale, vamos a hacer nuestras listas de final. Aproche minimal. Landing. Y llegamos a mínimas. Vemos la pista. La vemos perfectamente. Y aterrizamos. 500. Vale, lista de final. Flaps. Full flaps. 3 verdes. Vale. Tenemos puesto también el autobreak. Y para abajo. Tan sencillo como esto. Venga, bájate un poquito. Perfecto. Buenas, bájas. Vale. 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 Vale, quitamos autobreak, no nos da tiempo a salir por aquí, bueno, flap, flap arriba, hard landing me dice, fudururú, ven, vamos a ir a ver qué pasa con el APU, bueno, parece ser que sí que esa nos ha roto el APU, que bueno, como había pasado la verdad, venga, un poquito de cañita, vale, flaps arriba, perfecto, autobreak está quitado, no quiere, a ver, suena porque no está en configuración el despegue, vale, está dando una alarma, pero estoy teniendo demasiada potencia, sin flaps, entonces, bueno, nos avisa. No me había pasado lo del APU, nunca. Qué raro, porque breaker, bueno, no sé si aquí los breakers estarán simulados, la verdad. Pues hemos llegado a San Sebastián. Y nos vamos a quedar por aquí en medio. Bueno, lo bueno que tiene estar bien es que en el momento que pongamos el parking brake, ya nos va a dar la opción de conectar el ground power. Vale, nos vamos a quedar en el 1. Viva. Nos vamos a quedar. Viva. Gracias. Esto es un poco de trampilla, pero bueno. Vale, perfecto. Fuera flydirector, vale, 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 vamos a quitarle el jumper, fuera bombas de combustible, taxi fuera, anticolisión fuera. Vale, de la pelu fuera, no estaba funcionando. Fuera hidráulicas, vale. Vale, por aquí, luces fuera. Y quitamos la batería y se acabó. Bueno, está cayendo. La que está cayendo es Sebastián. Bueno, pues nada, dejamos el vuelo aquí, cogemos los paraguas y los chubasqueros, quien no tenga, y a correr al autobús que nos lleva. Un autobús, hay que ser huevazos para subir al autobús como tenemos aquí la llegada. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vuelo y nos vemos en el siguiente salto. Venga, un saludo y hasta luego. Venga, un saludo y hasta luego. Gracias.